Bienvenidos a esta aventura en la cual intentamos salvar lo poco que queda de nuestro mundo. El día de hoy vamos a la isla de la torre, la primera isla que visitamos en la cual en el capítulo pasado descubrimos una aldea que no sabemos si está abandonada o no. Se nos ha dicho que debemos subir la torre, hacer un parkour muy complicado chicos, hasta lo alto de la torre donde hallaremos a uno de muchos villanos que debemos derrotar. Esto es Triocraft. Continuamos con esta peligrosa aventura. ¿Hay gente viva? ¿Hay gente? ¿Queda alguien más aparte de nosotros? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ya vienen a esta aldea? Eh, buenas. Eh, estoy viendo bichos, estoy viendo bichos. No me jodas, espérate, mía, mía, te salvo, te salvo. Pero si estoy conmigo. Chicos, tengo un huevo, tengo un huevo de vaca. ¿Tienes un huevo de vaca? Eh, zombie, zombie, zombie. ¡Ah, me golpean! Entra aquí dentro, fuela, fuela, entra aquí dentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hostia, vale, sí, vale, me parece que has muerto. Muere, muere. Vale, vale, aquí, esqueleto aquí. Está lleno de enemigos, creo que esta aldea no es de... ¡Tengo el de terracota, tengo el primero! ¡Uy, qué pegada! ¡No jodas! ¿Dónde la has encontrado, dónde la has encontrado? En el pozo, chico. Sí, en el pozo. ¿Pozo? ¿Qué pozo? En el pozo literal. Vale, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo dónde se generan bichos, eh. Estoy viendo dónde se generan bichos. Tendríamos que romper el generador de bichos. ¿Hay generadores? Sí, 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 sí. Alguien nos ha puesto una trampa aquí, así que hay que ir con cuidado. Pero esta aldea seguro que está vacía, chico. A ver si al final el malo va a ser el Harrison Foreste. No, no. ¿Qué es esto? Madre, 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 madre. Esto es para caer de la torre. Esto es para caer de la torre. Ah, suca. Madre mía, madre mía, madre mía. Entremos a las... ¡Por aquí, hombre! Listo, listo. ¿En el pozo lo has encontrado? En el pozo, sí. Había un cofre abajo del todo. Abajo del todo. ¿Cuántos bloques son de terracota? Pues me llevo el cofre. ¿Slime? Que estamos faltos de materiales. ¡Hoy, hay camas aquí, chicos! Es un cofre, por favor. Es esto. Chicos, hay camas. Y si dormimos, tengo otra de vaca. Esto me lo llevo. Vale, aquí hay más... ¡Ay, Lepis! ¡Lepis, Lepis, Lepis! ¡No me jodas! Cuidado. Hay que tener cuidado con lo que rompéis, ¿eh? ¿Dónde están las camas? Hay una cama dentro. Cuidado, cuidado. Dormir para fijar ahí el sitio. Vale. Huele a Nia y huele a frío un poco, ¿eh? Bueno, aquí lo compartimos todo. Perdón por romperlos. ¡Hay un cerdo! Hay varios, hay varios cerdos, ¿eh? Un chancho, un chancho. Iluminamos. Vale, iluminamos. Por si acaso, iluminamos. ¿Será cerdopego? ¿Cerdopego eres tú? Un escudo. ¿La terracota de qué color es? Vamos a ver. Estoy viendo un punto. La terracota, supongo que serán cuatro diferentes, digo yo, ¿no? Para arriba. Solo tenemos una, ¿no? Chicos, está dentro de un cofre, así que... Ah, dentro de un cofre. Ah, vale, dentro de un cofre, coño. Vale, vale, vale. Uy, perdón. Pensaba que estaba ahí puesta. Si pone para arriba, subimos. Me hace una hostia. Me hace una hostia que flipas. No puedo iluminarlo. Pero tengo que romper algo dentro de la casa. ¿El bloque verde ese qué es? ¡Hay un parkour aquí, gente! ¿Qué dices? ¡Hala! Hay un parkour aquí. ¡Me cago en la cona! Hay un parkour aquí. Voy a intentarlo. ¡Hora de coño! ¿Dónde, dónde? Hostia, niña, ¿qué estás haciendo? No sé, hay un para arriba. Vi una señal de para arriba. Este cartel de lana. Hostia, si hay un parkour ahí, ¿verdad? Y lo he seguido y me ha llevado un parkour. A ver. Vale, pero... ¿Hemos saqueado todo ya o qué? No, pero no parece que haya vida, ¿no? No, vida no hay, ¿no? Yo soy muy mala con el parkour. ¿Has roto el cofre, tú, Frigo? ¿Por qué no? Uy, yo soy muy mala con el parkour, chicos. Vale, pues espérate. Vale, chumpa arriba. Pero oye, si te ha impedido... ¿Qué te ha impedido el parkour? Quiero decir, si podemos construirlo. Es verdad, también es verdad. Intentaremos no hacerlo, pero podríamos poner bloques, ¿no? Pues ya está, lo ha dicho, Tito Frigo, gente. ¿Qué? Hostia, están disparando más bichos. Dios, Dios, cico, 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 cico. ¿Dónde? Hay un spawner, cuidado, cuidado. ¡Jodemoli! Voy, 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 voy. Hostia, aquí hay un spawner en algún sitio. Hostia. No, chico, bloques, chicos. ¡No matéis a Cegropego! ¡No matéis a Cegropego! Fuera. Vale. Vaya bizco estás, amigo. Tengo que comer. La niatrizando sus pocos recursos. ¡Vamooos! ¡Vamos! Voy a poner un cofre. Encima de una que... ¿Qué me estáis diciendo? ¡No! Con la antorcha sí se acabó, sí, pero si no sé dónde está el... ¡Nia! ¡Nia! ¡Ah, ya lo he visto! ¡Nia! ¡Nia ha muerto! ¡Joder, Nia! ¡Nia! Está aquí sus cosas, las tengo, las tengo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Nia has muerto? No pasa nada, no pasa nada. No cojo las cosas. ¿Sabes que Nia ha hecho una votación antes de empezarlo? ¿Y eras la que menos porcentaje tenía? Nia tenía 2%, frigo 7% y yo 91%. Vale, es que no... Es que hay que subir... Hay que subir haciendo el parkour, ¿eh? Tampoco es plan de hacerlo... Ya, pero ¿por dónde es el parkour? ¿Dónde empieza? Porque aquí hay un cartel... Pero siguen generándose bichos porque no está iluminado bien, ¿eh, chicos? Coño, es que no hay muchos bloques que poner aquí. ¡Uy, ya! Perdón, por favor. Bien, gracias, Pola. Está frigo. Nada. No hago para superarme. Te llamo a Pola, ¿por qué? Por tu ego. Inconmensurable. Exactamente. A ver, es por aquí, claro, claro. Y ahora... ¡Hostia, claro! No lo había pensado. Nuestro generador de cobblestone a veces nos da oro. Sí. Y los árboles nos dan manzanas. Mierda. Sí. Lo que significa manzanas de oro. Sí. Aquí tenemos manzanas de oro infinitis. Bueno, infinitas. A ver. Espera, espera, que por si me caigo... Sí, sí. Tengo la comida baja. Hostia, es verdadero también, caro. Es que... ¡Uy! ¡Hasta luego! Vaya, me he pasado. F. Hostia, es esa... Joder, es complicado de nariz. Sí, sí, ¿eh? Yo no soy pro en estas cosas. Yo soy malísimo. Hombre, frío, tú eres aquí el mejor. Ya te lo digo, ¿eh? Bueno, para algo tenemos recursos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué grita esta mujer? ¡Ah! ¡Porque me están rompiendo la escalera! ¡Quieren que nos hagamos el parkour! ¡Ven, socorro! ¿Qué escal... ¿En serio? ¡Socorro! Algo ha roto mi escalera. ¿El dios? ¿El enemigo? El ser maligno. No, me ha roto mi escalera. ¿Cuál escalera? La que tenía puesta ahí me la han roto en mis narices. ¡Eh, eh, eh! ¡Se está rompiendo! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Se está rompiendo esto! Este no es el camino, este no es el camino. ¿Quieren que hagamos eso? Yo no voy a pasar ese parkour en mi vida, ¿eh? Yo ese parkour no me lo pasó... En ocho años, a lo mejor. ¡Ah! Y si ponemos... Escuchadme, ya está, ya está. ¡Ponemos agua abajo! ¡Están rompiendo esto! Ponemos agua abajo y ya está. Así si caemos no morimos, porque vaya. ¿Qué? Debe ir de poner los bloques de color en su correspondiente lugar. Los bloques de color en su correspondiente lugar. ¡Mmm! ¿Eh? ¡Mmm! ¡Mmm! No me ha dejado poner ahí antorchas, ¿por qué? No entiendo nada. Pero ¿y cuál es su correspondiente lugar? Ese es el problema. ¡Muérete, hombre! ¡Pesado! Los bloques de color en su lugar. ¡Ah! ¡Vale, vale! Yo lo he entendido, ya lo he entendido. Se supone que es el olor de terracota. ¿Qué color tienes de terracota? ¿Tienes un azul? Ponlo al lado del bloque azul. No, tengo el rojo. Vale, pues nos falta el bloque azul. ¡Ah! Amigo, vale. Ahora lo he entendido. Yo también. Para poner aquí tienes que poner terracota al lado del bloque azul a donde está mirando para poder hacer el parkour. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero ¿dónde? En la lana azul ahí por la goro que está... Claro, la flecha indica que tienes que poner el bloque de terracota ahí. Ahí, justo en la... ¡Ah! ¡Yo tengo terracota azul! Vale, pues ponlo, ponlo, ponlo. ¡Vale! ¡Ago los 70! ¿Y dónde empieza el este? Ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vale, ahora, ¿dónde empieza? Correcto. Estamos en esa. Claro. Claro, ¿dónde empieza, tío? Porque ahí va la verde. Pero la mía, la roja, ¿dónde va? Empezaría aquí, pero ¿dónde exactamente es aquí? Madre mía. ¿Y todo está arriba? Pero, a ver, escúchame. A ver, escúchame. Necesitamos primero los cuatro bloques de terracota. Tenemos solo dos, chicos. ¿Tenéis el verde? No. Vale, vamos a buscar bien las casas. En las casas tiene que faltar algo. No creo, vamos. Se usa el slime. ¡Oh, tenemos que saltar! ¡Vale! ¡Amigo! A ver, a ver. ¡Qué difícil, ¿no? Ahora se entiende, ¿no? Hay que subir a esta torre. Y de la torre caemos al slime y del slime caemos al bloque. Vale, pero ¿cómo salgo de esta torre? Pero lo flipas, ¿eh? Vale, pero... Es súper difícil, ¿no? Eso es complicadísimo. Pero ¿cómo subes a la torre? Porque no hay un para arriba. Habrá que romper esto, ¿no? No. No podemos romper nada, teóricamente. En teoría no hay que romper, ¿no? Sí. Vale, aquí hay... Para subir aquí arriba, ¿vale? Y aquí yo puedo subir... ¿Aquí? No. Sí, sí se puede. Sí se puede, mía. Sí se puede. El tío es malo, nos está observando. Tengo miedo. Vale, en este cofre... Deberíamos buscar la terracota. Yo no entiendo. Vale, en este cofre habría terracota, pero ya no hay. Yo solo quiero ver si puede saltar realmente. Eso es lo que quiero comprobar yo. ¡Hostias! Vale, se llega, se llega, se llega, se llega. Se puede. Se llega, se llega, se llega. Se puede perfectamente, sí. Vale, aquí ya no hay nada. ¿Y aquí abajo? Jo, pero perfectamente no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Que no sé subir ahí arriba. A ver. Vale. Sigue siendo difícil. Vale, ¿tienes el lima tú? No. He llegado donde el lima ahora mismo. Pues ahí el lima... Vale, va justo encima. Va encima uno, sí. Sí. Vale. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo todo. ¡Pum! Vale, ahora hay que encontrar... Vamos a buscar, ¿no? A buscar a full. Sí, vamos a buscar. Terracota. Tenemos que buscar terracota. A ver, en el fondo del agua esta... Vas a intentar no hacer trampas dentro que se pueda. ¿En el fondo del agua ya te has metido? ¿En el fondo del agua? No. Coño, ¿que se podía meter en algún sitio? Sí. Aquí hay un bajo. Pues no, ahí tiene que haber uno, ¿eh? Sí, pero... Vale, Nia creo que va a encontrar uno. Fola. Fola. Fola lo hemos perdido, gente. Esto es enorme, ¿eh? Métete, métete. Esto es enorme. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un señor. Aquí hay un señor encerrado. Pero no es Harrison. No, creo que no. Hay un señor encerrado. Coño, pero que estos son cloacas. Sí, sí, aquí hay un señor encerrado. Teóricamente no podremos romper, así que no podemos sacarlo. Pero hay que hacer algo, ¿no? Para sacarlo. En teoría. Estoy bajando, ¿eh? ¿Dónde está el señor? Ahí está el señor. Sí. Son catapu... ¿Qué es esto? ¿Por qué hay eso? ¡Tengo una magenta! ¡Tengo una magenta! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo una magenta. ¿Habéis encontrado terracota? Sí, una magenta. ¿Dónde? En el pozo de agua... Pero ¿qué te silencio es, por favor? ...hay escondido unas tumbas y hay un señor encerrado. No sé si podemos sacarlo. ¿En los pozos? Sí. ¿En la fuente? En la fuente también. Está como comiendo o algo, ¿no? Sí. Está encerrado. Voy por el otro camino, que hay otro camino. Vale. ¿Dónde exactamente, chicos? ¿Dónde? En la fuente. ¿Pero qué fuente? Ah, hay una fuente ahí. Vale. Debajo de la fuente, dices. Hay una trampilla. En un lado del agua. Vale. Creo que tengo el otro. ¿Ya? ¡Ajá! Lo tengo. Ya está. GG. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues por... Espera, ya salgo yo por aquí. ¿Salgo yo por aquí? Estoy saliendo yo ya. Sí, sí, sí. Estás aquí justo. ¿Hola? Estaba muy escondido este. Me ha gustado. Hola. Hola, ahora va aquí. Me ha gustado. Este estaba muy escondido. ¿What? En el agua, te he dicho, pero si me hicieras caso. ¿Y dónde estaba esto? ¡Holi! Pues escondidos. Hay dos caminos. Hay unas catacumbas ahí abajo. Hay dos caminos. ¿Qué dices, loco? Sí, sí, sí. Voy a poner un antón. ¡Madre! Porque esto está poco iluminado. La comida estamos jodidos, ¿eh? Sí. Vamos a tener que volver. Vale, me he matado. Un corazón. Medio corazón tengo. Lo he visto desde aquí. Ha sido impresionante, gente. Ha sido lo mejor que he visto en mucho tiempo. Pues mira qué quieres que te diga. Casi que mejor. ¡Uy! Casi que he oído. Pero si es que ya me falta comida, tío. Es que ya me voy a quedar sin poder correr. No, no. Es que lo de la comida es un problema. ¡Nio! ¡Me has empujado! Con lo que me había costado. Lo he conseguido, gente. Ahí tenéis. ¡Ay! Ahí tenéis el checkpoint. ¿Qué lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho, Nia? Pues haciéndolo. Como todos. El problema es que ya no tengo para checkpoint más adelante, ¿eh? Yo, yo, yo tengo. Uf, casi me caigo. No hace falta hacerlo. No, esto no es. Ah, claro. Y ahora hay que hacer esto. Foragoros. Ojo, se lo están pasando todo, pero yo soy la mamma que se... ¡Ahora, Tet, Tet! ¿Ves cómo sí está bien hecho? Sí, ya digo. Está bien hecho, seguro. Ahí está. Ponte en el shift, en el borde. ¿Y aquí? ¿Dónde hay que ir? De verdad. A la valla. Corro. No lo sé. Corro hasta el máximo. ¡Ah! Ya está. Sí. Ya está. Ay. 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 Y ahora te queda lo otro, que es complicadísimo. Es por aquí. Es por aquí. Ay. Pero, ¿qué haces? Me voy. Nia. Nia. Que sepas que para mí, estás muerta. Por favor. Que lo sepas. Lo siento. ¿Y sabes lo que me había costado llegar hasta ahí? Lo siento. ¿La ha empujado Nia? ¿La ha empujado Nia? ¿Me ha empujado? Iba a señalar que era por aquí y se me ha metido en medio. En serio, Nia, has quemado a la persona. Frigo. Estás muerta para mí. Frigo, no, por favor, no. Por favor, si estoy muerta para ti, esto no es un trío. Yo no puedo correr. Yo lo de la comida, yo estoy muy rayado con el trabajo de vida. Lo siento. Estás muerta. Que me queda poco. Pasa, pasa. Ay, estoy llorando un momento. Oye, chicos, chicos, chicos. Va, en serio. Vamos a dejar esto y tenemos que pillar comida. Sí, yo creo que una retaguardia y farmear comida será lo mejor. Pero voy a volver a donde estaba antes porque... Ya solo porque me duele lo que me ha hecho Nia. Lo siento. Es que... Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Claro, yo había llegado hasta aquí tan ricamente. ¿Cómo haces eso? Eh, jugué a la puerta y acabas subiendo. ¿What? No tiene ni idea de eso. Ahora subes. Oh, fuck. La han dado por sentado. ¿Por qué están ladando, Nia? ¿Por qué estás tumbada? Espera, 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 espera. Salta, salta el de arriba, salta el de arriba. Vale. Calonía, que haces tumbada, loca. Estoy llorando, te lo juro que estoy llorando. Vale, dale para adelante. F. Yo sí que estoy F. Vais a ver mi F en breve, ya verás. ¿Qué hacemos? Yo también, estoy a dos coraz... A un corazón, a un corazón. Yo estoy a medio corazón. Toma, púculo. Vale, ya está, hemos terminado. Ya hemos muerto todos, ya está. Espera, espera, afuera, que voy contigo. Espérame. Pero con las cosas, o... O mar, púculo, pero... ¡Nia, no! ¡Nia! Ya estoy, ya estoy contigo. Es que solo tenía un corazón. ¿Qué voy a hacer con un corazón, gente? Vamos a dejarlo aquí, yo creo, chicos, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también. Yo creo que es el mejor momento. Vale, baja, afuera, vamos abajo. Sin total, tenemos que volver a casa. Quiero ver si has absorbido alguna cosa mía. Sí, sí. Bueno, tengo los pantalones y... Y mis cosas están por aquí también. Sí, yo las tengo que tener yo. Ah, vale, vale, vale. Vale, al que le sobren cosas, que las ponga... Ah, mira, Nia, ahí están tus cosas. No me disparen, no me disparen, no me disparen. Mira, miralas. Ahí tienes las botas, allí pechero. No, las botas no. Ah, sí, sí, está aquí, está aquí. Lo siento, ¿eh? Pero no tengo otra forma de subir. No tengo ni bloques. Ya está, ya está. Mis cosas. Mira, hay más cosas ahí, hay más cosas ahí arriba. Sí, 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 tiene un montón de cosas. Eso es mío, yo creo. Ha explotado como una piñata. Eso es mío, yo creo. Piñata. Vale, eh... ¡Piñata! No tengo el hacha mía, así que lo voy a tener que quitar con la hacha de alguien. Da igual, sí, da igual. Sí, todo es nuestro. Y todo es nuestro. Ah, 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 ya, 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 ya. ¿Cómo es eso? Perdón, perdón. Violento, violento. Vale, vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa. Tenías un generador de vacas, ¿no? Yo tengo uno y hay otro más. Tengo yo otro. ¿Cómo un generador de vacas? Seguimos dos. ¿Dónde? Para poner vacas. Pero tío. Pero tío. Pero tío. Pero ¿qué hacéis? Joder. Cabo en la leche. ¿Y ahora dónde aparezco? En la nada. ¿Por qué hemos roto la cama? Déjame, T.P., por favor. Frigo, no lo he hecho a posta. Por favor, T.P. ¿Por qué te has quedado el vacío? ¿Por qué le hemos roto la cama? No me ha dado tiempo a ponerla. Me has matado antes. Por favor. ¿Alguien me salva? ¿Puedo hacer yo, T.P.? No lo sé, pero ha sido... Joder, macho. ¡Hala, hala! Ponerme en agua, por favor. ¡En agua! ¡Que me voy a matar todo el rato! ¡En agua! ¡No! ¡En agua! ¡No podemos poner agua! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¿Pero qué haces? ¡Hala! ¿Qué haces? ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Me podéis dejar de matar, por favor? Ya está, ya está. ¿Y dónde están mis cosas? ¿Ahora me he puesto agua como si hayan tirado el caído? ¡No, las hemos absorbido! Sí, toma, toma, Frigo. ¡Iros a la mierda los dos! ¡Los que nos están viendo! ¡Iros todos a la mierda, sí, en general! ¡Qué feo! ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la cama? Aquí, aquí he puesto la cama. Y que os jodan, no dormís ya. ¡La cama es mía! ¿Estás segura, Frigo? ¿Has intentado tirarme? ¡No! ¡Porque he hecho otra cosa! ¡Me he quitado la armadura! ¿Y crees que es tirarte? No sé, yo ya no confío en nadie. No confío en ninguno. ¡Me estáis destruyendo! ¡Vamos a acabar aquí el episodio, chicos! ¡Por favor, está silenciado! ¡Se acabó nuestra relación aquí! Tenemos problemas, chicos. La ruptura se viene, ¿eh? Tenemos que ir a un terapeuta. Pues sí. No, me he traumatizado después de ver a Nia encima de Free Waller y la cama. O sea, eso ha sido lo máximo. Yo espero que el terapeuta esté encima de la torre. Eso es lo que hay. ¿Cómo se llamaba? ¿Ultrón o Ultán? Madre mía, es que encima es verdad. Y cuando lleguemos arriba tenemos que pelear contra un pibe. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Un besito. ¡Nafu! 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 Gracias por ver el video.